PIZZA! 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 Saltarse el vídeo PIZZA! Bien, así que vamos al tercer mundo. Me dejé sin hacer una coseja, que es en el segundo mundo y me devuelven al primero. Hay un nivel en el que me falta conseguir ingredientes secretos. Otra cosa que me he dado cuenta. Aunque parezca raro, vamos a poner la sincronización vertical y qué clase de resolución es esta. Está en pantalla completa, esta no es mi resolución. Da igual. Pero la sincronización vertical me he dado cuenta que estaba desactivada y a veces se notaba bastante, bastantillo. Así que todo bien. También he puesto la cámara a este lado porque... porque en la derecha se ve un poco mal lo del combo. Pero bueno, vamos a volver al tercer piso. En el segundo, de todas formas, me falta por conseguir el ingrediente secreto en un nivel, pero creo que me lo voy a dejar... ¡Oh Dios! Me falta el ingrediente secreto y un secreto en este nivel. Me lo voy a dejar para luego. Hoy vamos a hacer niveles nuevos, vamos a mostrar cositas nuevas. Voy a verlas yo también porque no he visto ningún nivel. Sí que los he visto, pero no los he jugado. Pero es que cosas del juego sí que he visto, como ya digo, con antelación, muchas cosas. Pero bueno, ¿qué más da? Lo haremos después porque puede ser que me tire todo el día, a lo mejor, en el mismo nivel sin encontrar los secretos. Así que lo dejaremos cuando haya completado todos los mundos. Volveré para atrás. Aquí también me dejé un secreto. ¿Me estás tomando el pelo? Encima es en el nivel del pollo. ¿Me dejé un secreto? Ah, y el otro día, macho, me fastidió mucho porque justo estoy subiendo los vídeos de YouTube. Estoy resumiendo el live stream a YouTube y justo paro en un momento al azar de un nivel y veo un ojo dibujado en una pared y yo hacía jajajaja sin mirar y yo me cago en... O sea, vi donde estaba un secreto. Pero justo, o sea, completamente aleatorio y digo, sea posible, y estaba el ojo ahí todo descarado, dibujado en el techo. También a lo mejor debería repetir los jefes para hacer mejor rango o en otra ocasión. Vamos a hacer el piso 3 y haremos el piso 4 eventualmente y luego volveré a hacer los niveles con los que me haya dejado ingredientes secretos, pero quiero conseguir todos los secretos y el ingrediente, por lo menos en los niveles. Y en uno de los niveles seguramente el primero a lo mejor me gustaría hacer un rango ese, por lo menos. Hagamos cósicas. En la ciudad de vacaciones está marinador. Estamos en la playa. Vale, enemigos deben morir. Y de nuevo, intentaré conseguir todos los secretos, pero ahora ya me he dejado la opción de a lo mejor dejar algunos secretos para luego, pero aún así intentaré conseguirlos en la primera vuelta a ser posible. Aquí tiene que haber algo. Aquí tiene que haber algo. Ah, espérate un momento. A lo mejor es donde está la pista secreta al final para hacer la segunda vuelta. Vale, nada. Creo que ahí es donde va a estar eso, seguro. Sigamos a lo que hemos venido. Tío, muchos rincones extraños. Jorge, ¿has visto el peglin? Lo jugué una vez, justo antes de terminar de hacer live streams el año pasado. Porque hay cosas que se rompen y luego donde parece que se van a romper no se rompen. El peglin lo jugué, yo creo que no al mucho de salir el peglin, poco antes de no hacer live streams durante casi un año. Pero no sé si eso se resubió a algún lado. A lo mejor no se resubió. Creo que no. Hubo un par de live streams que hice yo creo antes de dejar de hacer así live streams que no se resubieron. Ah, vale, el agua es mala. Au, vale, sí. Ah, vale. Puerta encontrada. Otra cosa es que me acuerde. Pero el ingrediente secreto está ahí. Mola porque si vas corriendo el agua no te hace nada, pero si no, sí que te hace. Vale, ahí hay algo. Yo creo que hice una run nada más al peglin, vale. Ingrediente encontrado. Espero que no haya ninguna mecánica como el nivel este en el que... El del caballo. El del caballo es que me fastidia porque siempre me dejo algún ingrediente. Espero que no haya ninguna mecánica en la que te puedas dejar un ingrediente así... Super perdido sin poderlo coger. Si fallas la primera vez. Y te digo más. Si me dejan volver para atrás... Lo cojo ya. Es una... Piña colada o algo así, alguna bebida. Ya que estoy, aquí arriba no hay nada, vale. Parece que este nivel a lo mejor tienes más opciones para ir para un lado o para otro. Creo que ese tío tengo que dejar que me pegue. Porque la bomba a lo mejor me hace falta para algo. Había un letrero con la llave, ¿a que sí? Y he decidido ir por el camino contrario porque ahora estoy yendo así completamente al azar. No vaya a ser que me escondan a... Perdón. Vale, sí. Estoy prestando atención. Estoy definitivamente prestando atención. No, mecánica. ¡Wiii! ¡Ah! No puedo girar. No puedo girar. Tengo que saltar en el momento adecuado. Esa es la mecánica. O tal vez me pueda dejar llevar. Vale, no, ya entiendo el dilema. No entiendo el dilema. También si dejo de correr... Es que nunca suelto el botón de correr. Fallo mío en este caso. Pero si suelto el botón de correr simplemente puedo moverme como la persona. Estoy casi seguro que voy a tener que dejar alguno de estos vivos para coger sus bombas. Estos no tiran bombas. No he dicho nada entonces. ¡Macho! Esta... Muchas de las canciones de este juego me fastidian porque utilizan... Muchos samples... ¡Ja! Que utilizan también en el Jesser Radio. Y me dan ganas de jugar al Jesser Radio. Buen secreto. Lo de los samples son pues eso. Las voces habladas y todo eso. Rebótame. No voy a hacer que te haga ningún... El common ese está sacado de... Lo mismo sample. El... El... Bomb Rush Cyberpump sale dentro de poco, ¿verdad? Ese sí que lo estoy esperando como agua de mayo. Pero bastante, bastante. Y además se han visto cosas y... Tiene bastante, bastante buena pinta. Ese se jugará. No lo os preocupéis. Es todo esto para conseguir la llave. Madre mía. No sé ya ni qué estoy haciendo. Estoy yendo automático. Pero a la vez sin saber a dónde estoy yendo ahora mismo. Así que está saliendo todo de verdad de deporte. Vale, aquí tiene que haber algo, tío. Esos rincones misteriosos. Es que no pueden ser. A lo mejor es un camino de vuelta. Pero es que veo recovecos y me inquietan. Vale, sí. Corre, corre, corre. Corre. Corre más. Ahí abajo hay algo. Espera. Quieto. No sabía que esto era una mecánica, te lo juro. Hay secretos escondidos en la guagua pirata. Tiene sentido por otra parte. En esta parte tengo que ir rápido. Lo comprendo. Pero es que a la vez podrían estar escondiendo cosas. No puedo ir rápido. Voy a perder todos mis puntos aquí. Yo lo tengo clarísimo. Rápidos. También es una buena cosa que meter. Ah, ok. ¿A ti no te puedo matar? Por lo menos a la pizza. Sí, con eso me doy. Con un canto en los dientes. Uy. Te he visto. Te he visto. Crees que no te he visto, pero te he visto. Aprendí a saltar. En el juego este, si mantienes pulsado, depende de la cantidad de tiempo que te has pulsado, el botón de salto salta más alto o salta más bajo. Es una cosa buena que metan los juegos, pero por algún motivo siempre intento saltar en lo más bajo posible y a veces me quedo ahí mirando tontamente a las plataformas. Vale, pregunta. No miras hacia atrás. O sea, no puedes disparar el cañón a la rata. ¡No! Me he saltado un millón de cosas. Me he saltado un montón de cosas. Quería volver para atrás porque obviamente la rata tenía un ingrediente, ¿no? Oh, estoy jodido. Los cinco ingredientes sí que tengo que conseguirlos. Eso sí que está feo, si no. Estoy 80% seguro que necesito este barril hasta el final. ¿Lo ves? Y ahora estoy un 90% seguro de que no tengo que venir por aquí. ¿Cómo destruyo mi barril? Estoy casi seguro de que he vuelto para atrás. La voy a liar, parda. Vamos a hacer el peor camino de la historia. Salta, salta. Me saltan ingredientes, me saltan ingredientes, me saltan ingredientes. ¡Aaaaaaah! Voy a tener que volver. Tío, ¿en serio aquí abajo no hay nada? Ahí arriba tampoco. Y me he saltado dos secretos. O sea, es ridículo y absurdo. Da igual, está hecho. La parte buena es que con el barril mato a todo. Me falta un ingrediente, ¿a que sí? Me falta, creo que es la salchicha. No podemos tener una pizza sin salchicha. ¿Qué estamos haciendo? ¿Tenemos la piña pero no la salchicha? Estamos jodidos. Si hago una segunda vuelta no podría volver al sitio. Queda un minuto, no me van a dejar hacer una segunda vuelta ni siquiera. La cagamos. Me dan puntos por hacer mofas al final. Es que siempre me van a hacer mofas al final. Tengo que repetirlo. No tengo los ingredientes. Los ingredientes son obligatorios. Necesito los ingredientes. Puta salchicha. ¿A dónde te has ido, salchicha? Sé dónde estás. Sé dónde estás. Donde la rata esa. Maldito ratón. Y dos secretos. Que sabe Dios dónde estarán. A lo mejor no los repito tanto, pero los ingredientes normales sí, ¿no? Es bueno conseguirlos. Ahí seguramente esté la segunda vuelta. Tengo que acordarme de dónde está. A lo mejor puedo intentar la segunda vuelta, que es lo peor que puede pasar. Vayamos rápido. Paso de todo. Ingrediente número uno. La llave, la llave, la llave. Eh, frena. Dios, se me olvida que puedo frenar. En este juego es que frenar es malo. Si es que es un juego de ir corriendo ahí a casco, porro. Lo siguiente son dinero, ya lo sé. Pero el dinero realmente que yo sepa solamente te sirve para poder entrar a los jefes. Y de eso tengo dinero de sobra, porque me he hecho todos los caminos. ¿Ahí abajo he ido? Creo que no. Pudiera haber algún secreto, pero no lo veo. Dominos que no llevan a nada. Dos ingredientes. Definitivamente sé lo que estoy haciendo. Corre. Una vez que te sabes el nivel, que es la parte de rejugabilidad de este juego, la verdad es que se pueden repetir los niveles bastante rapiditos. Y eso es bueno. Eh, alguien ha regalado suscripciones. Estáis locos. Para que tiréis el dinero. Ah, es verdad. Ah, es verdad. Don Sergi debería... Conseguirte paus. Vamos a por el ingrediente secreto, que luego no lo consigo y está como feo. El total es que está aquí a la vuelta de la esquina. No es que lo has conseguido, si lo vuelves a conseguir pasa algo o no. Nada de especial. Agáchate. No me sale bien agacharme. No quería hacer eso, pero me sirve. Me voy a acostumbrarme a cancelar en los saltos con una carga. Que la verdad es que es bueno para controlar un poco la velocidad y el ritmo y la dirección. Ah, en ese hueco misterioso había un enemigo. Para eso estaba ese hueco. Yo me estaba obsesionando con el hueco. Vale. Aquí no hay nada a excepción de esto. Gracias, hombre. Pero son puntos y puntos es bueno. A ver si me pudiera hacer una S, aunque sea. Aunque ya estoy repitiendo el nivel, no va a ocurrir. Definitivamente no está ocurriendo. Tú corre, ignoras. Si corres suficiente, consigues ignorar el dolor. Si eres suficientemente rápido, eres más rápido que el dolor. Y tampoco encontré la forma de entrar ahí. Donde había dos ingredientes grandes. Que no seguro que son puntos. Y puntos sigue siendo igual a bueno. A esos no los puedes matar. Ignóralos. Ni caso. Adiós, puntos. Claro que también tendría que intentar conseguir un combo bueno. Y eso sí que no va a ocurrir. La he cagao. La he cagao. Me he dejado el cofre. Me he dejado el cofre. Y no puedo quitarme de esta forma. No sin los papas. Vamos a saltar bien. A lo mejor si me pego un enemigo consigo salir de esta forma. Y a lo mejor podría haber cogido ingredientes. Ingredientes. El cofre. Da igual. Aunque también debería buscar los secretos. Tú no tienes un ingrediente. A lo mejor lo que tienes es un secreto. Vale. Esta parte es la que me salte. Y aquí está la salchicha. Lo sabía. Aún así me faltan dos secretacos. Uno está en la rata. Seguro. Pero ¿cómo consigo llevar velocidad ratonil hasta ahí abajo? Esa es la pregunta. Si toco el agua estoy muerto. No estoy muerto. Estoy en modo vuelta atrás. Tengo los ingredientes. Pero en esa rata hay un secreto. Y no sé cómo llegar. Tengo que llegar hasta esa rata con un barril. Supongo. Que es la mecánica de este mapa. Pero no sé cómo. Y ni se me empieza a ocurrir. Bueno. Salta, salta, salta. Amigo. A ver si podemos hacer un tiempo decente. Man que sea. Me da igual. Me da igual. Comete las bombas. ¿Por qué voy para abajo? Corre. La parte buena del barril es que... Por lo menos siempre llevo la velocidad necesaria para matar a los enemigos inmediatamente. Que eso siempre es una ventaja. Que en las vueltas atrás siempre la cago. Porque los enemigos me cortan el rollo muchísimo. Dirección incorrecta. Corre. Baja. Me da igual todo. Lo sabía. Aunque sea para oír la canción. Allá abajo hay algo. En la segunda vuelta hay un camino que solamente se puede recorrer en segunda vuelta. Si me hubiera dejado caer en lugar de ir corriendo, seguro que ahí está el tercer secreto. Creo que tengo localizados los secretos. El problema es hacerlo. Y ahora sí que corre como alma que lleva al cocinero italiano. Sin parar. Esta vez sí. Esta es la buena. Ahora sí. Eso no ha sido parar. Es mentira. Casi lo hago hasta bien. Oye. Me he dejado el barril. No sabía que podía dejarme el barril. Ahora sí que voy a ir lentísimo. Corre. Seguro que está bien hecho. Da igual. Aunque no superemos el nivel porque me pille... El cara de pizza. Los ingredientes están encontrados. Con eso me vale. Luego, a todas formas, tengo que repetir este nivel. Porque sé dónde están los secretos. Y los secretos también los quiero encontrar. Siempre me salto a la salida. Pasando muy fuerte de todos vosotros. De sobra. De sobra. De sobra. Por lo menos segunda vuelta, oye. Que no se diga. Pero sé dónde están esos secretos. Casi seguro. Y uno de los secretos hay que hacerlos en segunda vuelta. Porque no puedes caer en el agujero ese en primera vuelta, yo creo. Estoy casi seguro. La S de todas formas es jodidilla. Así que... Uno de estos días se hará. Vamos a... Ninguna parte. Vamos a aquí arriba. Como iba diciendo. El bosque. Me encantan... El bosque de los gnomos. Todas las miniaturas de esto. De verdad. Del principio de los niveles. Aquí arriba hay algo, señores. Poco a poco. Buen trabajo. También podría hacerlo así. Tú, ¿para qué estás? El camino de vuelta, ya sabemos por dónde va. No controlo la potencia sin control ahora. Gracias. Gracias. ¡Eh! Cofres. Más cofres. Es el mundo de los cofres. Esto es parte del camino de vuelta, pero aún así. Creo que el juego me está queriendo decir de alguna forma sutil que no debería estar aquí abajo. Pero puedo estar aquí abajo, entonces voy a estar aquí abajo. No sé para qué estoy aquí abajo. El nivel avanza. Ah, no. Pero es que sí que tenía que ir por ahí abajo. Aquí arriba es un camino sin salida, excepto que no. Sí que tiene salida. Uf. Esto me voy a perder. En este nivel me voy a perder. Tiene pinta de que es más abierto que otros niveles. Aunque toda esta parte... Aquí sí que es donde no debería estar. Porque en toda esta parte hay... Hay relojes en lugar de ingredientes. O sea... Por ahí tengo que venir a la vuelta. Vamos, digo yo. Desgraciado. No me pinches los enemigos, macho. Tenemos que hacer algo para exterminar a todos los enemigos que tienen tenedores. Son lo peorcillo. Esa casa tiene que ser algo. A lo mejor no es nada. A lo mejor no es nada. A lo mejor es decoración. Pero da igual. Todo tiene que ser algo. Todo son secretos. Secretos y mentiras. Ajá. Vale. Vale. Zona del conserje encontrada. Pero bueno. Pasemos a lo importante. El show de Pepino y Gustavo... No, perdón. De Brick y Gustavo... Esto ya lo sabía. Que iba a ocurrir. Pero da igual. Manejamos a Gustavo con la rata. Han hecho las paces. Que es... Oh, tutorial de Pepino y... De joder. Quiero llamar a la rata Gustavo o a... O a... O a Gustavo Pepino. Da igual. RT para correr rápido. Eso ya lo sabíamos. Oh. Puedo lanzar a la rata. Vamos, rata. ¿Puede la rata coger ingredientes? Tenemos doble salto y luego hace culada automáticamente. Después de hacer el doble salto. Y podemos hacer otro movimiento entre medias. ¿Culada? Culada. Dios macho. Gustavo, enfadado. El doble salto puede destruir bloques de metal. Me lo había imaginado. ¿Por qué Gustavo agacha hoy? Pues así. Y la rata se queda leyendo. Puedes... Subir por las paredes, pero solamente después del doble salto. Anda. Guay. Y eso era al principio del tutorial, ¿no? ¿No me he saltado una cosa en el tutorial? Ah, pero es que volver para atrás me da pereza. Creo que me dejó una zona por la derecha. Vamos, Gustavo. Lo tenemos. Pero sí, sabía que en algún momento podías utilizar a Gustavo. Y eso es bueno. Se me olvida que tengo doble salto. Eso se me va a olvidar siempre. Pero estaba esperando a Gustavo. Gustavo mola. Y con la rata. Mola porque es que además se les ha visto en los niveles que al principio estaba Gustavo huyendo de la rata. Luego se estaban peleando y ahora en eso las paces. Se puede hacer doble salto. No me acuerdo que pueda hacer doble salto. Incluso escalar por las paredes. Copón. Vale. El secreto más descarado del mundo. Y aún así no lo cojo. ¡Oh! Es un secreto tutorial Gustavo y todavía no me he enterado de los controles. Pero creo que está todo cogido. Momento. No. Pensaba que aquí tiene que haber algo. Lanzar la rata seguro que es una mecánica que va a haber que utilizar. Y si lanzo a Brick puedo romper directamente. Mira, déjalo. Ando normal. Vale. Lanzar a la rata no rompe los bloques de metal automáticamente. Bueno es saberlo. Rata. A por ellos. Gracias. Tengo que acostumbrarme a los controles todavía. Tío. Parece que hubiera sitios que hubiera cosas. Pero no. Golismea. Golismea Gustavo. Un momento. Espera. Quietos. 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 Importante. ¡Oh! Es Sneak. En una de las poses. En lugar de Gustavo. Sneak. Es un personaje que crearon como... Dije que el juego este lo presentaron en muchos Sages. En la exposición de juegos hechos por fans de Sonic y todo eso. Metieron un personaje que... Creo que en el primero... En la primera vez que presentaron el juego este. El pepino iba vestido de azul. Y dice... Ah no. Es que iba a la conferencia de lo del Sage. Pero en lugar de eso... Acabó en la exposición de no sé qué. De Sneak. Y el Sneak es básicamente un... Una rata. Una especie como de rata erizo así azul. Pero no azul. Como violeta. Con zapatillas rojas. Y ese es el Sonic de este juego. Es Sneak. Vale. Tú no sé qué eres. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi propósito? Nope. Pasando de ese tío. Ese tío no busca nada bueno. Corre, por favor. Ah. Tengo que llevarle a su casa. Vale. ¿Por qué la pizza le regala una empanada? Vale. Vengo. A los gnomos estos. Casi todo el nivel este es con Sneak. O sea, con Sneak. Ahora estoy con el Sneak. Con Gustavo. Y Brick. No. No utilizas a pepino para nada. Lo había olvidado. Es verdad. No hace breakdance. Si mantienes pulsar el botón no hace nada. Qué lástima. ¿Tendrá a lo mejor alguna pose cuando te quedas parado mucho tiempo? Eh. Solamente eso. Lástima. Bastantes. Es un personaje que usas una... A ver, Gustavo. Corre. Eso. Ahí te he visto. A Bill. No sé rebotar en la pared. Se me da muy mal. Cuando hay sitios aquí que parece que no quieren que entre, siento que va a haber algún secreto. No romper en este mapa el combo a lo mejor debe ser complicado porque los enemigos estos de aquí se hacen invisibles de vez en cuando y se warpean. Para hacer el combo seguro que es complicado. A ver, tú. Hay que llevarte a tu casa. Dame un momento. Corre. Uh. No lo había visto correr así con el puño para afuera este. Corre. Por decir algo. Por decir algo. Uh. Mira qué gráficos. Oye, HD 3D. Efectos de luces estilo hiperrealista. Vale. Estaba intentando hacer eso que se queda pepino aplastado para subir hacia arriba al cielo. Pero claro, Gustavo no puede hacer eso. Hay muchísimas puertas que son solamente para segunda vuelta. Y eso me mosquea un puñado. Oye, ¿qué ha pasado con el tío de la pizza? Le hemos llevado a su casa y no me he enterado. No. Necesito velocidad. No tengo velocidad. Así que dame velocidad. Gracias. Buena rata. Por cierto, me estoy dando cuenta. Parece que no hay... No hay ratas. No hay bricks para romper cuando estás con Gustavo y Brick. Me estoy saltando ingredientes seguro. Oh, gracias a Dios. También los alternativos. Pero aún así tengo ¿cuántos ingredientes? ¿Dos? Mal va la cosa. Oh, no he herido a Gustavo diez veces. También son logros. A Gustavo no hay que herirle. Hay que quererle. Eh. No entiendo, pero vale. No puedes agacharte rápido con Gustavo, creo. Fantástico. Estoy descubriendo cosas. Estoy descubriendo cosas. Dejarme. Menos mal. Algo es algo. No. No. Tienen... Claro, cuando mueres con ellos tienen sus propias pantallas de dificultades técnicas. No entiendo por qué hay dos caminos. No entiendo por qué hay dos caminos. No entiendo a dónde estoy yendo. No. Vale, vale. Vale. Ya lo entiendo. Corre. No escalas por las paredes. Entendido. Vale. Eso cambia el estilo de juego. Aquí no he estado ya. Sí. Vale. Me he ido dirección incorrecta. Definitivamente sé a dónde estoy yendo. Tócate los huevos. Mira cómo han marcado. El ojo... Está ahí escondido, ¿sabes? A veces hay que fijarse muy bien, ¿eh? Si miras así de refilón, pues a lo mejor te das cuenta. Pero no. Ha entrado ahí de casualidad. Ah, no me gusta que me metan presión de tiempo. ¿Lo ves? Ya le he ido para la... Porque... Aquí es cuando me dejo las cosas. Corre, rata. Mátalos a todos. Si te dejas llevar, más o menos el camino sabe lo que se hace. Pero, claro. ¿Y los secretos qué? ¿Es que nadie tiene en cuenta los secretos? Ahí arriba hay algo. Oh, Dios. Pero no tengo mucho tiempo para ir ahí arriba. No sé si puedo ir ahí arriba. De alguna forma habrá, pero no la voy a poder descubrir ahora mismo. Me se acaba el tiempo y supongo que eso es malo. Tengo que acordarme que puedo robotar en las paredes. Que eso está chiquísimo. Oye, ¿dónde está tu casa, colega? Me fastidiaría mucho fallar ahora. Voy a fallar. Vale. Espera, 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 espera. Uno, dos, tres, cuatro. Me falta la piña. A lo mejor puede ser que no me falten tantas cosas. Pero te voy a decir que no me gusta nada estos tres relojes. Creo que estamos al final del nivel. Hay que hacer entregas a la vuelta. Hay pizzas, gnomo o lo que quieran ser. ¿Lo ves? Si es que algo me lo decía. La piña puede estar perfectamente a la vuelta. Hay mucho camino diferente a la vuelta que a la ida, pero... Creo que cuando estamos en la sala del John Guter la música se baja. Y el conserje ni puñetera idea de dónde está. Pero como digo, hay mucho camino de vuelta. Que es distinto a la ida que a la vuelta. ¿Lo ves? Por estos bloques. Así que... Vamos. Hay un huevo de tiempo para volver. Por lo menos consigue la piña. Y si puede ser al conserje, estaría bien. Pero la puerta secreta estaba en la parte de pepino. No en la de la rata. Y Gustavo. Por favor, gracias. Por ahí no es. Tú corre. Necesito, bueno, necesito una piña. Si por mí fuera, no, pero... Los ingredientes, hombre. Los ingredientes. Por favor, por favor. Lo malo que el doble salto te haga que te quedes pegado a las paredes es que el doble salto te haga que te quedes pegado a las paredes. A veces... Vas por sitios que no deberías. ¿A quién ha visto una piña? ¿En serio que no? Oh, Dios, eso era el tutorial. El camino de vuelta es mucho más rápido que el de Igal. Mmm, mmm, un problema. E incluso tengo que seguir llevando al tío este. Ah, no tengo al conserje. El camino del conserje era ahí arriba. Ah, eso era la casa. Que decía que podía ser algo. Ah, ¿dónde está mi piña? Ah, ¿dónde está mi piña? Y dos secretos, creo que también me he dejado. Esto es simplemente para conseguir puntos, yo creo. Porque este camino es omega opcional, ¿no? ¿Dónde me metí yo aquí al principio de los tiempos? ¡Eh, un momento! ¿Cuándo he conseguido la piña? Es una mecánica como la del caballo. Es una mecánica como la del caballo. Las entregas a las casas eran los ingredientes. Tiene sentido. No me he dado cuenta hasta ahora. Pero luego he caído en la cuenta. No he roto ninguna caja en todo el nivel. Tío, tengo tiempo. ¿Dónde está la segunda vuelta? Ya sé dónde está la segunda vuelta. Baja. YOLO. No es la segunda vuelta. Ok, tampoco es por aquí, pero bueno. Por lo menos he encontrado un secreto. Gira. Son puntos y al fin y al cabo puedo repetir estos secretos las veces que quiera, ¿no? Gracias. Algún día me daré cuenta de que tengo que saltar. No será hoy, pero... Algún día ocurrirá. Esto con Gustavo no pasaba. Mierda, ahora he saltado de más. ¡Aaah! Gracias. Pues no sé dónde está la segunda vuelta, pero a lo mejor es demasiado tarde para mí. ¡Eh! Nuevo traje rojo. Es más rápido. Mucho mejor. Los ingredientes están conseguidos, pero tío, el ingrediente secreto no tengo ni la más mínima idea de dónde está el conserje. Pero cero idea. También hay muchas partes que con la rata he pasado demasiado rápido y me he ido por caminos que me han bloqueado para volver. Así que estoy seguro que el conserje tiene que estar en la parte de Gustavo. Casi seguro. Otro nivel más que repetir para conseguir todos los ingredientes secretos. Anda, mira. No me había dado cuenta que el letrero este te dice lo que has conseguido en cada uno de los niveles. Los secretos, si has conseguido el ingrediente secreto o no. Y los dineros son los ingredientes normales más el rango, ¿vale? Vale, jefe aquí. No jefe todavía. Ahí arriba hay algo. Espera. ¡Aliens! Tú eres el camino de vuelta, ¿eh? Tú eres la segunda vuelta, seguro. Vale. Au. Nueva mecánica. Eh, ¿qué ponía? Si le doy a saltar me puedo librar del misil. ¿Puedo girar el misil? Puedo girar el misil, pero luego no debería saltar. Voy a abrir esto. Esto es la segunda vuelta. Si me emociono mucho la intento hacer. Esta música también es muy riquitita. Ah, digo, ¿cómo puedo estar aquí para encima si los bloques son semi-transparentes? Es que hay un suelo aparte de eso. Este es el camino. Pensaba que era algo optativo, pero creo que es el camino de verdad. Lo malo de no saberse el nivel, no sé qué es de verdad. O sea, no sé qué parte puedo... Quiero ver todo lo posible de los niveles. Entonces, en la primera vuelta no sé si estoy yendo por el camino bueno, por el camino optativo o... ¿O qué? A ti tengo que destruirte si quiera. ¿Puedo pasar por encima de tu cachibolo? Vale, vale. Si puedes coger un misil, coge el misil. Y por algún motivo las burbujas son olivas, pero no vamos a pensar en por qué. Ah, un momento. Un momento, un momento. Un momento, nada. Pero ahora que lo pienso, puedo llevar un misil aquí arriba. Si hago esto. No saltes. Digo, a lo mejor hay algún secreto de llevando el misil. Que hablando de llevar el misil, vamos a llevar el misil. Por aquí que podemos. No, 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 no. Desgraciado. Me han bloqueado el camino. Este bloque se rompe. Eso se tiene que romper. Si solamente hubiera escalado esto por el lado correcto. No puedo... Saltar para abajo las plataformas estas, ¿no? O sea... Una vez que he pasado... Ya no hay vuelta atrás. Pero puedo bailar, mira. Que se me olvidó una cosa el otro día. Cuando estás bailando, puedes moverte. Podría hacerme el nivel medio bailando. Eso es. Esos bloques no sé lo que son, pero no me gustan. No debería bajar siempre tan rápido. Me he saltado otro millón de cosas. ¿Cómo puedo volver arriba si quiera? ¿Y qué clase de bloque eres tú ahora? Mecánicas del Super Mario World. Encender y apagar los bloques. Entonces, ¿ahora que he cambiado ese bloque? Arriba ha cambiado los bloques. Esos que estaban bloqueándome varios ingredientes. Se me ha olvidado que esto es una mecánica que tiene el juego. ¿Cómo rompo eso? Cambiemos esto. No, 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 para. Ok, no. Espero que se pueda volver a subir. No sé para qué está ese misil. Pero, guau. Aquí la exploración... El problema es que, claro, ¿cómo se puede hacer estos niveles sin prisa si todo te hace correr? Todo este juego es de ir rápido. Puntería, puntería. Gracias. Tío, tiene que haber algo. En algún recoveco de esos algún día ocurrirá. No, sí, ya te digo. Cada nivel tiene una mecánica diferente. Si solamente hubiera seguido hacia adelante, en lugar de que me meterme tanto la cabeza, todo hubiera salido natural. Sin tener que yo ponerme a pensar, ¿sabes? Gastar la neurona, que solo me queda una. Ouch, muero. Por cierto, ¿qué pone aquí en los letreros? Que no presta atención. Sector 400. Sin querer. Por cierto, estamos en el planeta alienígena de pizza, obviamente. ¿Qué pone ahí atrás? Es un pizza mar, pero es un pizza mar espacial. Tiene sentido, estamos en el espacio. A lo mejor había algo por abajo. Pero solo hay muerte. A no ser... No, hay otro camino por abajo y ya está, pero es por si te caes. Vamos, misil. No nos voy a plantear muchas cosas. Simplemente tira para adelante. Simplemente tira para adelante, pero mejor. ¡No! Estaba seguro que eso se rompería. Mucha, mucha impaciencia. Tengo mucha impaciencia para girar. No se ha visto. Me saldrá uno de estos días, seguro. Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. No, no, no. Hay que complicarse la vida. No hay que complicarse la vida, excepto que no he visto el conserje, no he visto el ingrediente secreto. ¿Qué es eso? Teletransportes, eh... Enseguida el juego mete nuevas mecánicas y claro, no te las desesperas. ¿Qué ocurrirá en cuanto cambie la pantalla? Nadie lo sabe. A lo mejor hay un árbol salchicha mirándote. ¡Conserje, guay! Y ahí no puedo volver a coger el misil de nuevo, yo creo. O sea que... Era mi única oportunidad. ¡Hijos de perrilla! No puedo... A lo mejor puedo. Si cojo mucha carrerilla... No sé si puedo cambiar la dirección una vez que empecé a hacer el salto. No puedo. ¿Cómo subo ahí? ¿Cómo subo ahí? Por cierto, alienígenas italianos... ¡Ah! ¿Cómo demonios se quieren que suba ahí? Ah, el fuego también me rompe las... Los bricks. Interesante. Las ratas. ¡Eh, eh, eh, eh! Es un ojo, es un ojo, es un ojo, eso es un ojo, eso es un ojo. Eso es un ojo. ¿Cómo? Esto tiene que ser un secreto. Están obligados. Si dibujan un ojo en la pared que hay un secreto. No me puedes cambiar las normas ahora, ¿cómo entro ahí? Ojo abierto, no cerrado. Está abierto, tío. Eso es el iris. Yo creo que me están estafando. Ya han salido los ojos antes esos, tío. Ah, pero está justo en la pared donde podrías acceder. Está en el sitio perfecto. Para que fuera un secreto. No están cambiando las normas. No vale. Y le estoy dando la dada hacia arriba sin querer un montón de veces. No estoy matando a la mitad de enemigos tampoco. Oiga, muéranse, que sois puntos. ¡Ah, amigo! Guay. Vale, una pregunta tonta. Bueno, aquí ya me he suicidado. Tenía que cambiar el ritmo. ¿Por qué hay ojos abajo ahí? Porque es la salida y ya está. Vale, vale, vale. El nivel este está siendo más lógico de lo que pienso. Pero como ha habido otros niveles ya con cosas tan raras y muchas cosas que no he descubierto. Estoy omega paranoico. Y la verdad es que este ha sido de los por ahora más... Que más sentido tienen dentro de que estamos en el mundo alienígena con los aliens. Y ouch y con todos. Nada mental. Tienes que saber cuándo quitarte... La pompa. Quieto, parado. A lo mejor había algo. Vale. ¡Casi! Menos mal que no es un juego en el que hay que tener precisión, ¿sabes? Plataformera. Ah, es otro mundo. Pensaba que volveríamos al OVNI. ¿Cómo te mato a ti? ¿Cómo te mato a ti? ¿Cómo te mato a ti? ¿Dónde estoy? Ah, ahora lo entiendo. ¡Guau! Ok. Hay que pensar con portales. Quieto. Hoy a lo mejor me he despertado espeso. No me había enterado que es lo que querían que hiciera. Uno de estos teletransportes va a ser a traición. Uno de estos teletransportes va a ser a traición, mamones. Y no he encontrado el camino secreto. La puerta secreta. ¿Eso es un brick espacial? Es un brick espacial. Guay. A ver. Quieto. Gira. Ah, casi. Quiero romper eso. Espero que lo de la rata no sea el teletransporte a traición. ¿Y a ti para qué querría romperte? He visto un ingrediente debajo mío. Aquí hay un ingrediente. ¿Cómo llego hasta ahí? No tengo la más mínima idea. La rata. En lugar de ir a por la rata, tengo que ir a por el ingrediente primero. Porque me parece que la rata es la... Esa rata yo creo que es el teletransporte a traición. El que me va a llevar hasta donde no quiero ir en este momento particular. Ope. A ver. Sin prisa, pero con un poco de sentido hacer las cosas. No era eso lo que quería. No era eso lo que quería. Esa rata era por lo que iba a ir primero porque pensaba que iba a ser el camino optativo. No lo es. Es el camino obligatorio. ¿Para qué he roto ese queso? Imaginaba que ahí habría algún secreto de verdad. Primero el ingrediente. Y ahora la vuelta atrás. Este lo sabía. Creo que he explorado todas las combinaciones posibles del teletransporte. Me faltaría encontrar la puerta. Misteriosa. ¿Cómo consigo velocidad? Estoy perdiendo una cantidad increíble de tiempo. ¿Todo esto para qué? Mis secretos. ¿Dónde están mis secretos? Me los debéis. Da igual. No se ha visto. Repetición de la jugada. Hola. ¿Por qué está este hueco aquí? Nunca lo sabremos. Vale. Ah, que tengo el misil en el culo y no me había dado cuenta. Atención. Sin prisa. ¿Cómo? Quieren que lleve el misil aquí, no. Quieren que lleve la burbuja. Debo soltar el botón de correr uno de estos días. Lo haré. Pero no será hoy. Porque la precisión. Porque la precisión me falla. Ah, tú. No voy a hacer segunda vuelta. Está claro. Ah. Sí, sí, no. Sí, sí. Lo entiendo. Madre mía. Adiós. Ni de Blas. A ver si termino la primera. Con Sergio, ¿dónde está tu puerta? No la recuerdo. Si la he visto, creo que no la he visto. La puerta. Digo, ¿por qué hay relojes aquí? Menos mal. Menos mal. Menos mal. Sandwich espacial. Corre. Vale, el teletransporte este me tiene que llevar a la puerta de nuevo, ¿a que sí? Vale. Todo ha salido a pedir de Milhouse. No está mal. No, por cierto. Creo que he conseguido cero de tres secretos, ¿no? O uno. Para el caso es lo mismo. Me gustaría conseguir los secretos también en los niveles. Pero eso es que están tan escondríos. He conseguido uno de tres, pero por lo menos los ingredientes están hechos. ¿A que sí? Ingredientes. Y me falta... Un nivel. De este mundo. A ver si lo podemos hacer. ¿Me dará tiempo a hacer el jefe? Se puede intentar. Ya que no estoy haciendo los rangos buenos. Golf. Mini golf. Creo que esto tiene una mecánica rara que no sé muy bien cómo funciona. Pero la cosa es pegarle al bicho ese. Y me parece que para los ingredientes tengo que hacerlo en menos de ciertas tiradas. O algo así. Tira para adelante. Creo que lo he quitado de la meta. Y he con... Primo Burg. Sea lo que sea. Pero he hecho más golpes de los necesarios la mitad de las veces sin querer. Ah. Vale. Aquí estará la segunda vuelta, digo yo. Como siempre. Suele estar al principio. Pero si hay un nivel de mini golf. Excepto que es un nivel normal. No, ojos. Secretos tiene que haber. Creo que he visto que había secretos al principio. ¡Qué mamones! Hay narices. Y en las narices se queda atascado. Algo por aquí, ¿no? No veo muchos sitios para poder secretos. ¡Ey! ¡15 para la hamburguesa! Ya he visto lo que quieren que haga. Espérate. Oye, si dejo que ande, llegará al sitio que tiene que llegar. Tira para adelante. Vale. ¿Qué quieren que haga esto? No quieren que haga eso. ¿Qué quieren que haga? No se me había ocurrido ir andando hacia el... Hacia... Hacia... Hacia el... ¿Qué eres? ¿Una bola de pizza? ¿Una bola de pizza? No, creo que he hecho tres golpes ahí, tonta. 11. No se te ocurra. Vale, ya sé cómo... Ya sé cómo... Ya sé cómo bajar. Así. ¿Por qué siempre vas hacia la derecha? Tomar por culo. Arreglado. Un momento. Las hamburguesas son 15. Creo que no hago par. ¿Qué pasa si no hago par? Hay una forma de comprobarlo. Creo que tengo que hacer par, pero no he conseguido ningún ingrediente secreto. No sé aquí cómo funciona la historia esta. ¡Hot dog! Creo que tengo que hacer Primo Burg. Signifique lo que signifique en este nivel. Para algo. No sé para qué. Pero para algo. Vale. Con Serge. Sí que hay ingredientes. Este nivel va a ser largo. ¡Hot dog! Ahora yo soy la bola. ¿No puedes lanzarme para el lado contrario? Yo no puedo girar que llovea. ¿Cómo rompo esto? Vale. A ver. No le podré lanzar el enemigo. Soda. Hay... Múltiples pistas. Ok. Este nivel va a ser enorme. Entonces. Creo que será un ingrediente por pista. Pues empecemos desde el principio. Espérate. A jugar al minigolf... No así. Ah. Tengo que dejar de hacer eso. Creo que esta es la primera. Vale. La patata fritas. ¿En serio? Ok. Ok. Vale. Yo también soy la bola. Todos somos la bola. Me deja un ingrediente y eso no lo puedo permitir. Es minigolf junto con bolos. Buah. Vaya lanzamiento más del palo. Ah, sí. Hay que hacerse 15. Porras. Odio esas narices. Me estás quitando lanzamiento. No vale. No la viemos. Vale. Yo creo que a partir de ahora sí que tengo que hacerme ciertas tiradas. O si no, no se me abre el ingrediente. Tendría sentido. Creo que al principio era el tutorial. Y esto es ya la parte de verdad buena. ¿Jugarás al Persona 3 Reluad? No sé. Porque es que es el Persona 3 otra vez. Es muy largo. Eh, te he visto. Esta vez sí que te he visto. ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo entro ahí? Algún tío que me lance. Vale. 10 a 1 que esto es medio automático. Sí. Buena mecánica. Ah. Lánzame. Esta vez sí, de verdad. Tienes que saber todos los niveles de memoria para hacerte las cosas a la primera, eh. Una vez que ya las ves venir, sí que se ve bien. Pero la primera vez... Es como ni pa' jolera idea. Vale. 15 lanzamientos también. Tú lo vas a lanzar, así que... Te dejo que lo lances. Sin que me cuente un lanzamiento. Ahora, ¿cómo hago que llegue hacia ahí arriba? Así. Tranquilidad en los medios. No mates a ese enemigo. No saltes encima de la piza. No, mal, mal. Lánzalo que pase por aquí arriba. Esto depende de ti. Tío. Ya lo hago yo, anda. Así, hijo de... Creo que tenía que hacerlo yo manualmente. ¿Por qué me freno? Adiós. 15 puntos. Maldito lemmings. No. Tira. Si esto está ya hecho. Literal. O sea. Gol. Buen trabajo. Primo Burg para mí. Todo el mundo sabe que Primo Burg es un término de golf de toda la vida. Son las normas del golf tradicionales. ¿A dónde estoy yendo? ¿Cómo salgo de aquí? Ah, tiene sentido. Vale, sí. Sea lo que estoy jugando. ¿Cómo rompo esto? ¿Cómo rompo esto? Dejadme hacer un experimento tonto. No puedo cambiar la dirección de esta bola. ¿Verdad? A lo mejor si llego hasta aquí... ¿Esto cambia mi dirección? No lo sé. Quiero probarlo, aunque seguramente no. A la vuelta. Cuando desbloquee esto, ese robot o lo que quiera ser de ahí, me va a lanzar en la dirección contraria. Esa es la mecánica. Vale. He perdido el tiempo como siempre. Pero quería ver qué tengo que hacer. La meta está al principio. ¿Tú me puedes golfear a mí? No. Vale. Darme un minuto. Aj. Hay que coger todas las cosas que él por lo menos tenga alguna idea de cómo se cogen. Hecho. Tú muere. Tú eres un teletransporte. ¡No! Pero a la vez sí. Cuidado no pegarte demasiadas veces. Secreto lo primero. Aquí parece que se ven bien fácil. Los secretos, gracias a Dios. No sé si tengo que utilizar estos venidos para algo. No he cogido nada. Pero nada de nada en el secreto. Pero bueno, está hecho. Me da igual. No he conseguido una mierda de puntos, pero da igual. Vale. Tú tira para allá. Esta es la idea. Esa no es la idea. No hay miedo. Tira para adelante. Pero debo aprovecharme... ...de los lanzadores. Ah, me he pasado 100 pueblos. ¡No! Necesito el ingrediente y creo que para eso tengo que hacer 15. O menos, claro. Poquito a poco. Ahí. Ah, pues no. Te tengo que tirar yo. Fallaco. Diez. Menos mal que te dan bastantes puntos. Pa' que no la cagues. El X-3. Vale. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. El camino de vuelta sí que va a ser lo estresante. Porque seguramente sea muy poco tiempo de vuelta. Y voy a tener que hacerlo de romper a estos bichos. A los bricks bolos. Interesante. Creo que el camino de vuelta... Es ahora. En cuanto termine esto va a ser el camino de vuelta. Y voy a tener que ir por ahí arriba. Qué lanzamiento más del palo, señora. Bueno, tú sigue pa'lante. Y aquí el par es 5. No. Así no hacemos nada. Este es el camino que tengo que seguir. Te he visto, te he visto, toquitanda. Que no vales para nada. ¿Dónde estará la puerta? Nadie. Hijo de perrilla. El camino es ahora. Y estos enemigos se van a activar. Burr... Ah, pues los enemigos no se activan. Porque hay un camino... Nuevo. Completamente distinto. Va a volver. ¿Habéis visto una puerta del conserje? Porque yo no. ¡Eh, eh, eh! Quieto. Tengo que hacer golf dentro del camino de vuelta. Malditos. Coge velocidad. O si no, no vamos a mandar esto a la porra nunca. Ahí. Perro malo. Au. Tira para allá. No sé dónde está la bola, pero creo que voy a ir a lo loco. Merece la pena. Bueno, él solo se montará en el trayecto también ahora. Ahora me sigues cuando eso... Está detrás mío. Está viniendo. No está viniendo. ¿Cómo? 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 Tendrían que haber lanzado a los dos lanzadores. Este va a ser el peor camino de vuelta de la historia. ¡Corre! Está hecho. Me da igual. Amigo, por eso era esa zona. Y esto era esto. Ni siquiera me hacía falta hacer planes extraños. Para los lanzadores. Los lanzadores me están haciendo el camino de vuelta automático. Excepto tú, que estás para fastidiar. La puerta del conserje. Me cago en mí, ¿verdad? Si la vi al principio, la había olvidado. Cagada, cagada monumental, pero los ingredientes me los hago. Aunque sea lo último que haga la segunda vuelta, es obvio que no. Pero esto sí. La hamburguesa, la hamburguesa, la... ¿Cómo es? Burg... No sé qué. Primo Burg. Sea lo que sea. por favor, por favor, por favor ay dios, claro, la parte del tutorial esta del principio, muérete nada, la segunda vuelta está descartadísimo tengo que tener cuidado me hago eso sin querer siempre por lo menos los puntos me los voy a llevar oye, he hecho un golf casi perfecto respecto a uno de los primeros hoyos estos lástima la segunda vuelta, pero es que hacer la segunda vuelta la pena es que pasa un nivel es casi imposible bueno, secretos conseguidos o secretos 2 de 3 creo que secretos 2 de 3 solo me falta un secreto complicado, complicado, complicado hagamos el jefe por lo menos aunque en esto si que me puedo tirar un rato largo denois que este era el personaje que podías manejar cuando jugabas a dos jugadores y la imagen como siempre no tiene desperdicio vale no sé cómo hacer tu jefe por qué me pongo a correr este efecto de sonido de fondo es del es del sonic cd es el enfrentamiento contra metal sonic de una parte uno de los samples que han cogido es la alerta la alarma esta las bombas se mueven no esperaba que las bombas se movieran del sonic cd creo que las bombas les puedo pegar a lo mejor no tenía que haberlo intentado pero tenía que intentarlo como forpadrían en blanco también pienso que a lo mejor es como cuando está un jefe vulnerable que les puedes pegar pero a lo mejor simplemente es que están a punto de explotar que tendría más sentido el jefe realmente no tiene tantas cosas o sea cuando es vulnerable se nota que es vulnerable solamente me falta toda la segunda fase pégale, pégale uuuh, que mamón tira el monopatín me podría haber matado con él aunque me ha matado de la otra forma este me va a costar unos cuantos intentos lo tengo claro pero creo que más o menos veo sus movimientos si no hubiera empezado como el auténtico orcate se le puede pegar nada más empezar el combate a la próxima ya lo sé porque hace una pose justo al principio del todo porque es de noise eso creo que lo voy a decir antes el enemigo este es una parodia ¿sabéis el...? uuuh ¿sabéis el...? en América porque todo esto caro es muy americano no sé si se puede llegar a pegarle al principio había creo que se tiene que poder llegar míralo se puede se le puede pegar justo al principio una mascota de unas pizzerías que era de... noid escrito N-O-I-D que creo que además tenía un juego también porque todas las mascotas de todo tenían un juego en esa época que es rojo y como una especie como de disfraz de conejo rojo o algo así este enemigo es parodia de eso en lugar de de noise es de noise no sé a dónde me estoy subiendo ni porqué... tu padre no te he pegado no sé por qué me pongo a correr en los jefes creo que no es recomendable te maldigo mucho esos dos toques han sido muy tontos hemos sido engañados da igual, tengo media vida la mascota del Domino's Pizza es verdad se llamaba The Noid y creo que tuvo uno o dos juegos por ahí en la Super Nintendo o en la Mega Drive creo que no era nada del otro mundo ese movimiento no lo has hecho antes no vale igual que la piña esta que coge de ingredientes es un poco parodia de The Cool Spot de la mascota del Sprite que desgraciado no me... estás haciendo cosas nuevas y no... no lo comprendo todo lo nuevo es malo además que no me engaña mucho tú fuera creo que si le rompo la mascota esa a su lado puedo pegarle un toque extra debo intentarlo la próxima vez vale descubramos cosas poco a poco esta es la buena ya veréis tío el toque gratis me lo voy a llevar siempre que pueda obviamente se me olvida que es una cosa que se puede hacer y es que es tan gratis que no por qué no hacerlo fallo mío por qué no te quedas vulnerable gracias vale los ataques se les ve se les ve espero que los puedo predecir más o menos joder lo que no me doy cuenta nunca es cuando se va a quedar vulnerable a veces lo hace antes otra vez lo hace después ¿ves? antes ha tardado menos en quedarse vulnerable ahí pero le tengo más o menos pillado el ritmo le tengo pillado el ritmo tu calavera casi me pilla oh vale teoría no he conseguido si hubiera matado al enemigo ese creo que se queda vulnerable ahora lo estoy omega cagando con lo bien que iba al principio no saltes al lado de la bomb me lo he vuelto a tragar esto eso es un golpe gratis debo recordarlo porque está bastante cheto quita lo tengo dominado no hay nada que pueda hacer estoy lejos a tomar por culo me ha vuelto a hacer lo mismo y he vuelto a caer de la misma manera porque estoy de parra no estoy muy lejos no voy a llegar si me consigo guardar al moñigote le puedo pegar los dos últimos toques a la vez los jefes luego me gustaría a lo mejor intentar alguno hacérmelo sin que me dañe pero hay que tener paciencia y recordar las mecánicas de los jefes y no sé si voy a tener la paciencia tengo mucha impaciencia en estas cosas hay que quiero pegarles antes de que pueda pegarles no sé por qué cojo la vida la tengo entera no tientes a la suerte cae lejos de las bombas no vale ahora que lo pienso no estoy haciendo esta vez ningún parry lo voy a hacer solo para joder intentar la suerte es bueno uff que susto pensaba que me pegaba tengo toda la vida lo cual no significa absolutamente nada porque hago algunas cosas que hago dos golpes dos golpes te maldigo ahora lo tenía no me ha pegado el narizón increíble esta vez no esta vez no no dirección incorrecta tenían los dobles los dos toques ahí a ver si puedo hacerle dos toques otra vez pua ni de blas se carga se carga el bicho tenía que haber aprovechado el bicho si sale el bicho en lugar de esperarme a ver si le puedo meter dos toques seguidos rápidos debería simplemente aprovecharlo y ya está ahí se me ha ido la puedes aprovecharlo una de dos esta vez no esta vez he visto rango como el culo con lo bien que había empezado esta vez sí de verdad en serio en serio anda vista la porra da igual da igual da igual acéptalo mátalo acaba con el oh oh y esa es noise set y no sé tampoco por qué está ahí he hecho toda la primera mitad sin que me haga daño y luego la segunda mitad que me haciéndome todo el daño pero todo el daño rango b es mucho mejor de lo que esperaba porque la primera mitad ha sido buena la segunda mitad ha sido desastrosa macho en lugar de dejar al narizón para pegarle dos toques seguidos es que si lo haces son dos toques seguidos macho te saltas un huevo del combate si lo haces bien dos veces pero la cagué ahí un hueval tendría que haberlo aprovechado y ya está cuarto piso el próximo día vamos a pasar a otra cosa señores que bastante tenemos con lo que tenemos ¿por qué en el tercer piso están las cloacas? oh no está desaparecido Sneak mi querido Sneak mírale ahí un erizo con gorra y zapatos que definitivamente no está basado en nada pero es un erizo que anda como eso agachado como un erizo no como el Sony pues eso poses y bailes sobre todo bailes y el próximo día nos ponemos a hacer estos niveles y en el tercer piso sí que me he dejado un montón de cosas pero un montón un montón a esos niveles tendré que volver porque wow un montonaco de cosas me dejé por ahí porque hay enemigos aquí perfecto próximo día mañana de hecho mañana venga nos vemos mañana hasta luego chau 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 chau